En este vídeo voy a explicar el funcionamiento interno de este comprobador de válvulas del que ya hablé el año pasado y no sólo mostraré cómo realiza la prueba de transconductancia sino también de eficiencia, de emisión, vacío, aislamiento o cortocircuitos en caliente y además lo haré recurriendo a esquemáticos simplificados que facilitarán enormemente la comprensión de este y otros comprobadores. También diré para qué sirve cada resistencia, cada condensador, este transformador pequeño de aquí e incluso esta vara alargada de color rojo. Antes de empezar, te pregunto, ¿sabes lo que es? Enseguida vamos a descubrir esto y mucho más, así que quédate hasta el final. Aquí hay tres condensadores que habría que sustituir, uno, dos y tres. El grande de la derecha era el condensador de filtro de la fuente de alimentación de alta tensión. Alguien reparó el equipo en el pasado y añadió este otro condensador en paralelo pero a día de hoy habría que sustituir ambos. Los dos condensadores de la izquierda, un poco más pequeños, son parte de la fuente de alimentación de tensión negativa que se utilizará para la polarización de la válvula, como veremos enseguida. Este comprobador utiliza dos transformadores. El que alimenta la fuente de alta tensión y filamentos es el de mayor tamaño. El otro se utiliza en la fuente de tensión negativa para la polarización de la válvula y también se encarga de la generación de la señal de rejilla para las pruebas de transconductancia, eficiencia y aislamiento en caliente. La medición de transconductancia en este equipo se basa en medir la corriente de ánodo cuando a la rejilla llega una señal de amplitud conocida. En concreto se mide la corriente que provoca en el panel analógico la caída de tensión que a su vez provoca la corriente de ánodo en una resistencia. Para la escala de 3 milisiemens o 3 miliamperios por voltio se usan dos resistencias en serie, mientras que para la escala de 10 milisiemens se utilizan como un divisor de tensión, tomando la medición de la toma central de ambas resistencias. Estas dos resistencias son esta y esta, que hoy en día pueden parecer cualquier otra cosa. La señal de rejilla es generada, como decía, por uno de los secundarios de este pequeño transformador de alimentación. En concreto se toma de otro divisor de tensión para lograr la amplitud para la cual está calibrada la lectura del panel. Las resistencias de este divisor están soldadas debajo de este conmutador rotativo. En esta toma no se aprecia, pero están soldadas justo aquí debajo. El pequeño transformador tiene otro secundario distinto al anterior a partir del cual se genera la tensión negativa para la polarización de la válvula que estamos probando. Es un rectificador de tensión negativa bastante convencional como el que usan muchos amplificadores de potencia con etapas de salida de polarización fija. La única curiosidad, al menos a día de hoy, es el tipo de rectificador empleado. Esta vara es el rectificador y no es un diodo de silicio ni de germanio. Diría que es un rectificador de selenio de varias celdas apiladas en el interior. La medición de transconductancia es una medición en corriente alterna, pero para poder mostrarla en el panel analógico hay que convertir la señal en corriente continua. Para ello el comprobador utiliza este montaje, que constituye un rectificador con un condensador que protege de la componente de continua del circuito de ánodo y una resistencia que presumiblemente sirve tanto para proteger el panel como para definir grosso modo la calibración, la lectura del mismo. Es decir, establece el nivel de corriente que provocará un movimiento aparente de la aguja. De hecho, la resistencia interna del panel es mucho más baja que la de esta resistencia serie, así que la mayoría de la señal es absorbida en la resistencia. Esto reduce notablemente la sensibilidad del panel, pero no tiene mayor implicación, porque el panel es suficientemente sensible. Estimo que puede tener un fondo de escala de 200 microamperios y una sensibilidad de 5 kilohmios por voltio. Esta es la resistencia serie. Este, el condensador. Y estos, los cuatro diodos de germanio, que por cierto, tienen una caída de tensión en directa de aproximadamente 0,4 voltios, quizá un poco alta para ser germanio, pero aún así notablemente más baja que un típico diodo de silicio. Por ejemplo, un 33% más baja que la de este diodo 1N4148, típico de silicio que he cogido al azar de entre los que tengo a mano. La prueba de eficiencia nos va a decir si la válvula está bien, mal o en algún punto intermedio. Es lo que en otros comprobadores se llama prueba de emisión, aunque con una salvedad que comentaré enseguida. El esquema simplificado de esta prueba es muy similar al de transconductancia. Ahora la señal de rejilla tiene mayor amplitud, pues se toma de su bobinado secundario completo. Y el circuito de ánodo es otro divisor de tensión, pero ajustable por medio de un potenciómetro. Esto permite adaptar la lectura a cada tipo de válvula. El esquema de polarización es exactamente el mismo que para la medición de transconductancia. Como decía antes, esta es básicamente una prueba de emisión clásica, pero mientras otros comprobadores lo hacen en continua, este la lleva a cabo en alterna. La prueba de cortocircuito en caliente o aislamiento se lleva a cabo a partir de este montaje. Al pulsar este botón desconectamos el cátodo del resto del circuito y la lectura del panel debería caer a cero. De lo contrario tenemos un cortocircuito entre el cátodo y algún otro de los electrodos de la válvula. Al pulsar este otro botón, el de abajo, lo que se desconecta si es que estamos usando un tetrodo o un pentodo. Y la lectura del panel también debería caer notablemente. Si al pulsar este botón apenas cambia la lectura, entonces tenemos un cortocircuito entre la rejilla pantalla y algún otro de los electrodos. Antes de continuar, permíteme por favor recordarte que tu apoyo en Patreon o a través de un superthanks es muy valioso para mí. También puedes apoyarme suscribiéndote y activando las notificaciones si no lo has hecho ya con un like y comentando. Muchas gracias. Continuamos. De poco sirve conocer la transconductancia si no sabemos cuál es el punto de operación o al menos la corriente de ánodo. Para medir la corriente de ánodo simplemente se hace pasar la corriente de ánodo por el panel analógico, tal cual, sin más, directamente y sin rectificación, en paralelo con una resistencia de bajo valor. Eso sí, para la escala de 10 miliamperios se utiliza una resistencia de 7,7 ohmios y para la escala de 100 miliamperios una resistencia de mucho menor valor, de 0,8 ohmios. Estas dos resistencias son estas de aquí, la de 7,7 y la de 0,8, en medio. Recordemos, que esta de arriba, es la que está en serie con el condensador para la medición en corriente alterra. La válvula está en reposo, es decir, no hay señal de rejilla, tan solo llega la tensión negativa de polarización, porque de lo contrario la medición de corriente no tendría sentido, al no coincidir con la del punto de operación de la prueba de transconductancia. La prueba de vacío se realiza pulsando este botón mientras estamos en el modo de medición de corriente. Esto introduce una resistencia adicional en el circuito de rejilla y debemos fijarnos en que no haya una variación muy notable del nivel de corriente de ánodo. Si el nivel de vacío es pobre, algunos de los electrones que constituyen la corriente de ánodo ionizan moléculas de aire, o sea, de los gases atmosféricos que han ido permeando en el interior del tubo. Y esta ionización genera una corriente de salida de rejilla que aumenta la tensión de rejilla cátodo y esto provoca una notable diferencia en el nivel de corriente de ánodo. Y es mala señal. Las resistencias que están soldadas a esta placa se encargan de suministrar diferentes niveles de voltaje a la rejilla pantalla en tetrodos y pentodos. Son básicamente una escalera de resistencias que forman un divisor de voltaje de varias etapas que permite obtener cuatro diferentes voltajes con simples rotaciones de los primeros cinco conmutadores del comprobador. Aquí tenemos una toma, dos tomas, tres tomas, cuatro y cinco tomas de este divisor de tensión. Algunas de las resistencias de esta escalera están compuestas por dos resistencias en serie. Por eso aquí tenemos siete en lugar de solo cuatro. Y tan solo me queda por comentar algunas resistencias. Por ejemplo, esta de aquí es la que aparece en el circuito de rejilla durante la prueba de vacío. Esta es la resistencia de filtro de la fuente de alimentación de tensión negativa. Hay una más aquí y justo detrás, de color negro y mucho más grande. Estas dos resistencias se utilizan con algunas válvulas y aparecen en serie en el circuito de ánodo. Finalmente, estas dos resistencias se añadieron en el pasado cuando se sustituyó la válvula rectificadora que iba alojada en un zócalo que hay justo aquí arriba por diodos de silicio. Las resistencias tienen la función de reducir la tensión de la fuente de alimentación a un valor más parecido al original. Aunque existen un montón de tipos de comprobadores diferentes y muchos funcionan de maneras distintas, espero que este vídeo te haya ayudado a entender cómo funcionan al menos algunos de ellos. Lleva muchas horas de trabajo analizar en detalle un circuito como este para poder condensar en solo 10 minutos tanta información. Puedes ayudarme a hacer más y mejor contenido de muchas formas, la mayoría gratuitas. Quiero agradecer especialmente a los patrons de Enclave de Retro y a las personas que generosamente hacen donaciones puntuales. Tiene un enorme valor para mí. Gracias. Y seguiremos muy pronto aquí, Enclave de Retro.